Córdoba, cosa que es complicada, pero el tiempo. Hoy tenemos con nosotros a Javier Muñoz. Muchos de vosotros sabéis quién es, sobre todo los de Málaga, ¿no? ¿Algo conoceréis? ¿No? ¿Conocéis Manolo Melero, Optimi? Eso es más conocido, ¿no? Sí, pues Javier fue uno de los cofundadores de Optimi, de los que estuvieron en el barco durante todo el proceso, ¿no? Desde el día uno. Desde el día uno, óptimamente. Eres ingeniero de Telecom, óptimamente como Manolo, ¿no? Sí. Compañero de promoción. Y bueno, consiguieron esas cosas que pasan una vez a cierto tiempo. Una empresa que nace de la tierra, que no consiguió levantar capital porque no lo necesitaba. Bueno, eso habrá que explicarlo con... No necesitarlo quizás es demasiado. Es demasiado. O en el día uno... No lo buscamos. Efectivamente. En aquella época también en Capital Semilla no se entendía de la forma que se entiende. La empresa se vendió a Ericsson por una cantidad, no sé si es pública o no es pública, todavía no es pública. Bueno, lo sabemos. Es pública, si dicen para ellos. Pero bueno, es un caso de éxito. Yo creo que nos va a poder explicar ciertas cosas de por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. Y bueno, también me gustaría comentaros una serie de cosas que hemos conseguido. PayPal es uno de nuestros partners. A partir de hoy hemos conseguido que 50.000 euros para cada startup en comisiones de PayPal para los próximos 18 meses, para algunos de vosotros, si os habéis pensado vender a través de una startup y utilizar PayPal, es bastante interesante. Y PayPal también adquirió otra compañía, se llama BrainTree, no sé si os suena. Ellos aceptan tarjetas de crédito de débito en por supuesto PayPal y Apple Pay también lo utilizan. Para ello, para BrainTree, hemos conseguido 100.000 euros también de comisiones gratis. Eso es para los próximos 18 meses. Si vais a vender y vas a utilizar este sistema, yo creo que son muy interesantes. A partir, en teoría de mañana, podemos daros de alta. Tenéis que tener una cuenta en PayPal y empezar a contar. Hay límites, eso sí, 50.000 euros en PayPal o 100.000 euros en BrainTree y aparte no podéis facturar más. Son 3 millones de euros, por lo tanto, en un caso. Pero bueno, si llegáis a esos límites, nos reímos. Otra de las cosas es un libro que os he ido comentando a muchos de nosotros, se llama Traction. Es un libro acerca de cómo conseguir tracción dentro de la empresa. Y me gustaría hacer una sesión, bien la semana que viene o la siguiente, que sea más o menos un brainstorming entre nosotros para cómo ver otras formas de demostrarle a inversores que la compañía está empezando a avanzar. No solamente a través de clientes, que es lo que todos te preguntan, sino otras formas. Entonces, el libro lo tenemos disponible o si no, les avisáis para que os lo pasen. Y lo que intentaré hacer es un pequeño resumen y después hacer un brainstorming entre todos nosotros para ver cómo ciertos canales de tracción se pueden utilizar dentro de nuestra plataforma. Eso era todo lo que tenía para hoy. Si quieres, empezamos con Javier. Javier tiene una presentación por ahí por detrás. Yo lo voy a intentar poner y de vez en cuando pasa el teléfono. Si quieres, lo hacemos. Porque está aquí, es el escritorio y la presentación. Y está ahí. Creo que no la podemos poner en pantalla completa, porque si no pierde en la parte de atrás. Pero bueno, más o menos se ve. No, eso está bien. Es solamente un poco una guía. Ah, ¿está colgado también? Vale. Después el link lo tenéis también en el chat. Muy bien, pues Javier, gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Rafa, mi nombre es Javier Muñoz y fui uno de los cofundadores de OptiM. Entonces, quisiera hoy trasladaros un poco de mi experiencia, contaros qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos. Y yo creo que también lo que puede ser interesante para vosotros es contaros también un poco nuestra experiencia con aquellas cosas que van surgiendo y que te obligan a dar bandazos sobre lo que inicialmente tenías planeado y aquellas cosas que van surgiendo y que no puedes planear cuando haces tú tu plan de negocio y planeas todo al principio y todo es muy bonito y luego van surgiendo cosas que te vas encontrando por el camino y que tienes que ir lidiando con ellas. Y que, como os voy a contar algunas de las cosas que durante los, pues, once años que tuvimos OptiM, pues, fueron surgiendo. Siguieron muchas y he seleccionado unas poquitas para que podamos comentarlas aquí. Entonces, en primer lugar, bueno, comentaros por qué hicimos OptiM. O sea, para entender eso hay que entender un poco lo que habíamos hecho antes. En el año 2000 se montó aquí un centro de investigación y desarrollo de Nokia, Nokia Networks, y estuvimos trabajando hasta el 2003 en el que se decidieron, pues, descontinuar las actividades que se estaban haciendo fuera de Finlandia en cuanto a investigación. Entonces, bueno, eso fue quizá la principal razón por la que fundamos OptiM fue porque nos damos en el par. O sea, así de paso. Además de la inconsciencia propia de la juventud, ¿no? También tuvo bastante influencia, pues, en el año 2003, en julio del 2003, pues, decidimos montar OptiM. Además de la razón de estar en el paro y de ser joven e inconsciente, pues, hubo una serie de razones también de por qué. En primer lugar es que llevábamos tres años con Nokia trabajando en Málaga y habíamos montado un equipo. Y llevábamos a ser, pues, casi 60 personas trabajando en temas punteros de tecnología de redes. O sea, éramos una parte muy importante de la investigación y desarrollo que hacía Nokia a nivel mundial. Y eso lo habíamos conseguido con mucho esfuerzo durante tres años y pensábamos que eso era algo que podíamos capitalizar y que tenía un valor, un valor grande, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que realmente estábamos en la Champions League de la tecnología de momento, ¿no? Y que podíamos sacarle partido. También había unas condiciones locales muy favorables. Había, pues, el tema de montar con Nokia un centro de investigación y desarrollo. Había tenido mucha atracción en las autoridades locales, tanto andaluzas como de ámbito del ayuntamiento. Teníamos muchísimo apoyo del parque tecnológico. Y entonces, bueno, cuando Nokia decidió irse, pues, esas condiciones seguían allí y mostraron su voluntad de seguir apoyando al mismo equipo para intentar llevarlo al mercado y tener una orientación más española. También estaba la razón de que nosotros sabíamos que todavía Nokia nos necesitaba. Es decir, no sé si tenéis alguna experiencia con grandes empresas. A veces las grandes empresas toman decisiones a muy altos niveles donde no se ven los detalles. Entonces, nuestra impresión era de que Nokia había tomado la decisión a nivel muy alto desde Finlandia, donde realmente no veían lo que hacíamos aquí y la necesidad por parte del negocio. Nosotros sí lo sabíamos y pensábamos que ellos no se podían desembarazar de nosotros tan simplemente y que durante un tiempo podríamos seguir trabajando con ellos como una empresa independiente. Eso fue luego así y fue lo que nos ayudó. Esa voluntad estaba ahí. También pensábamos que teníamos una tecnología que era novedosa, algo que no tenía nadie. Como éramos un centro de investigación, pues teníamos, habíamos estado tres años enfocados en una serie de tecnologías que sabíamos que eran muy avanzadas y que pensábamos que tenían un mercado. Luego también teníamos una combinación muy buena porque éramos un centro de investigación a nivel de sistemas. Lo que significa que nosotros aquí lo que hacíamos eran especificaciones para las nuevas funcionalidades de la red, luego las implementaba en Finlandia y cuando ya estaban implementadas íbamos nosotros y les ayudábamos a hacer el testeo y el ajuste fino de esas funcionalidades, pero conjuntamente con el cliente. Es decir, nosotros hacíamos investigación durante parte del tiempo y otra parte del tiempo estábamos sentados con los clientes de Nokia y teníamos una visión muy buena de cuáles eran realmente sus problemas, qué les dolía, cuáles eran sus necesidades y además los conocían. Teníamos acceso directo a personas que tenían gran influencia dentro de los que potencialmente podrían ser nuestros clientes cuando montáramos otro, ¿no? O sea, no éramos, digamos, un centro de investigación al uso, todo el día en el laboratorio y sin salir del laboratorio, sino que teníamos un conocimiento del mercado muy bueno. Y luego además se daba la particularidad que en el área que nosotros queríamos trabajar, el mercado estaba muy fraccionado. Había multitud de empresas pequeñas, pero no había realmente ninguna empresa que estuviera dominando y que tuviera una parte muy significativa del negocio. Había una empresa que tenía un poquito más que otros, pero que nosotros además considerábamos que era una empresa con una tecnología ya muy antiguada y caduca y que no parecía que fueran hacer gran cosa y pensábamos que con nuestra tecnología y nuestro impulso, pues tendríamos una opción en ese mercado para ir aglutinándolo y hacernos un hueco. O sea, esas son quizás las razones que nos llevó en aquel momento a lanzarnos, a tirarnos a la piscina. Entonces, bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues nosotros no fuimos una startup al uso. Por, ahora ya os comentaré incluso un poquito más de detalle, pero en primer lugar nosotros empezamos el 7 de julio del 2003 con 35 personas. O sea, que no es, digamos que no es una startup muy usual. Éramos 35, creo recordar que todos ingenieros de telecomunicaciones o ingenieros de software. Y comenzamos ya, pues teníamos un acuerdo con la Universidad de Málaga y además desde el primer día que empezamos ya teníamos también firmado un acuerdo con Nokia para proporcionarles servicios. Es decir, nosotros empezamos el primer día y ya teníamos gente que habíamos mandado en avión a Estados Unidos a trabajar en unos proyectos con Nokia. O sea, que no era, digamos, el tipo de problemática que os podéis encontrar vosotros normalmente cuando arrancáis una empresa. A nosotros fue una cosa un poco distinta, pero que ahora mirándolo un poco da un poco de vértigo, ¿no? Empezaron 35 nóminas el primer día. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿con Ben? Pues poniendo dinero cada uno de los socios. Vale. La suerte que tuvimos es que Nokia nos echó y nos dio un finiquito. Vale. ¿Utilizasteis los finiquitos para montar la empresa? Entre los finiquitos que teníamos, apostamos nuestro dinero, fue una apuesta que hicimos, más luego subvenciones y demás que nos fueron llegando de las entidades, administraciones públicas, más luego también teníamos la garantía del acuerdo que teníamos con Nokia. Vale. Eso son ventas seguras. Que eran ventas seguras. Claro, ellos no se comprometían a un volumen y demás, pero nosotros, como habíamos estado dentro y sabíamos nuestro valor y sabíamos las necesidades que ellos tenían, pues podíamos intuir más o menos lo que aquello podía durar y el volumen que podía tener. Entonces, todo eso nos facilitó en lanzarnos a la aventura. Vale. Pusisteis nómina, digo, pusisteis vuestras finiquitos. Allí, pusisteis vuestras finiquitos, pusimos... Vacía tus bolsillos, ponlo ahí, y te dices... Dejamos la tarjeta de crédito y ya. ¿Teníais nómina, las mismas nóminas que teníais antes o que hicisteis una nómina irrisoria de poco dinero? No, 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 empezamos con unas nóminas donde no eran unos precios, o sea, unos sueldos tremendos, pero de hecho fue una de las cosas que quería enfatizar aquí, una de las... También de las cosas que era un poco... Hicimos nosotros un poco distinto a otra gente, que nosotros desde el primer día nos enfocamos mucho en tratar de dar un paquete de beneficios a la gente que trabaja con nosotros. Bueno, desde el principio nos caracterizamos por eso. Pensábamos que nuestra mentalidad era, para sacar esto adelante hay que echarle muchas horas, hay que echarle mucho esfuerzo y hay que retribuir a la gente de manera adecuada. Entonces, bueno, teníamos unos sueldos buenos, no era tampoco para tirar cohetes en aquella situación, pero no era un sueldo irrisorio. Además teníamos un plan de stock options para todos los empleados que empezaron, cosa que, bueno, nos costó bastante trabajo porque, de nuevo, no era una cosa al uso. La legislación española no lo permitía, pero digamos que no era fiscalmente, no era atractivo. Tuvimos que utilizar unas modalidades distintas, de stock con ciertas restricciones y cosas así, para que al final funcionara de manera similar a como funciona nuestro stock options, pero el espíritu era eso, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos cuánto reservasteis para stock options al principio? No me acuerdo ahora mismo cuánto fue aquello. ¿Puede ser un 5 o un 10% de la compañía? No me acuerdo, puede que incluso fuera más. Fue más, fue más. O sea, fueron generosos, eso es mucho más. Tratamos de ser generosos, no recuerdo, no recuerdo, pero, bueno, ahí veíamos que había mucha de la gente que tenía valor, conocíamos a la gente ya de 3 años, con nosotros sabíamos quién podía contribuir y, bueno, luego al final lo miran en perspectiva y a veces dicen, hombre, pues me equivoqué, a este le tenía que haber da más, a otro le tenía que haber da menos, pero, bueno, digamos que lo que quiero transmitiros es que es muy importante que la gente que trabaje con vosotros, que estén a gusto y que se comprometan en el proyecto, pues como uno de los fundadores o como la gente que está trabajando desde el principio y que eso hay que retribuir a la gente, hay que tratarla bien. Teníamos unos paquetes de beneficios parecidos a los que había en Nokia, ¿no? Y luego, además, según la empresa fue creciendo, nos fuimos adaptando más y más a las condiciones que teníamos en Nokia. Empezamos, claro, un pasito por detrás de lo que había en Nokia, era evidente y era claro, pero según fuimos creciendo, nos fuimos adaptando y al final tuvimos condiciones muy, mucho mejores de las que había en Nokia. Vale. Algo que, bueno, yo ya sé la respuesta, pero había cláusulas de si te vas, lo pierdes todo. Sí, ahí teníamos el acuerdo de socios, el Shareholder Agreement, fue un acuerdo, un pacto de socios que teníamos donde, pues bueno, estaban delimitadas una serie de cómo nos íbamos a, cómo íbamos a funcionar y una de las cosas que estaban claras ahí es que si alguien se iba de la empresa, la empresa siempre tenía el derecho de comprarle su participación. Es decir, lo que queríamos evitar era que alguien se pudiera ir cuando la empresa fuera ya hacia arriba y decir, bueno, yo ya me llevo mi parte y ahora que estos trabajen por mí. Entonces, eso fue un tema que durante la vida, los 11 años que duró Optimi, no, espérate, 11 no, fueron 7, de 2007 al 2003, fueron 7, de 2003 al 2010. Entonces, de los 7 años que duró Optimi, pues aplicamos en diversas ocasiones. No siempre lo pudimos aplicar porque, claro, según va creciendo la empresa, crece el valor y si se ve a alguien que lleva una cantidad importante, pues a veces hay que hacer un desembolso que puede llegar en momentos donde no hay efectivo y no puedes hacerlo y compras solamente una parte y así hubo gente que se fue con parte de la empresa, pero bueno, dentro de lo posible sí que se logró y luego eso pues también permitía repartir más entre la gente que se quedaba, con planes de stock option periódicos. Tuvimos varios planes posteriores, pues claro, al ir creciendo, pasamos de ser 35 a ser 200. Entonces, pues tuvimos entre medias, por lo menos dos planes de stock option intermedios. Para ir repartiendo según el stock que habíamos reservado, más lo que íbamos recuperando de gente que se iba y recomprábamos, pues lo íbamos repartiendo entre la gente que se quedaba y la gente que había entrado desde posteriormente al inicio, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Que reservéis una parte porque no toda la gente importante entra el primer día. Luego tendrás que remunerar, sobre todo, en determinados puestos. También es importante el proteger vuestra propiedad intelectual, principalmente por dos razones. Eso nosotros lo tuvimos muy claro desde el principio. Había que protegerla por dos temas fundamentales. Un tema es un tema de valor de empresa. Si tenéis intención, obviamente, de que en un futuro la empresa la podáis vender o similar, pues es importante tener esa protección. Y luego también por temas de marketing. Vale, el tema de protección intelectual, ¿lo hacíais a nivel personal o lo hacíais a nivel de empresa? A nivel de empresa. Nosotros hicimos, pues, como ocho o diez patentes durante el tiempo. Pero todo pertenecía a la empresa. Lo que hicimos fue un esquema parecido al que tenía Nokia y todas las grandes empresas. O sea, la patente pertenece a la empresa, pero la empresa da una gratificación al que ha escrito la patente en función de la importancia que tiene esa patente. O sea, tú haces la patente, si luego eso tiene más importancia, pues te van remunerando. Si llegas tarde en los estándares, te dan más dinero. Pero, o sea, básicamente lo que hicimos fue fusilar la metodología que tenía Nokia para ratificar ese tipo de situación. Pero la propiedad intelectual siempre pertenecía a la empresa. Esa es una de las claves que hay en muchas empresas de software que antes de ser compradas por multinacionales, como la edición Google, pues les obligan a firmar una serie de cláusulas diciendo que todo lo que se ha realizado es propiedad de la empresa y no es propiedad de la persona. Se dan casos aquí en Málaga y es muy común. Lo lógico es desde el principio cuando lanzáis una empresa que eso quede claro también. Porque el que se va muchas veces quiere decir que no, que yo soy el creador de eso y yo tengo la propiedad intelectual y van a tener un problema bastante grande con los tribunales. Bueno, es solamente un cambio. Pasamos a el... eso fue cómo o no? Ese era un poco el cómo y ahora un poco contaros qué es lo que hacíamos y para luego contaros cómo fuimos cambiando un poco a lo largo del tiempo. Nosotros éramos una empresa que hacíamos software, fundamentalmente, software para diseño y optimización de redes de telefonía móvil. Nuestros clientes eran, pues, Telefónica, AT&T, Vodafone, Deutsche Telekom, todo este tipo de empresas de telefonía móvil en todo el mundo. Nosotros les vendíamos software que utilizaban sus ingenieros para ajustar la red y que la red sea lo más eficiente posible. Evitar interferencias, aumentar la cobertura, definir dónde poner las antenas, cómo ajustar las antenas, cómo apuntarlas, etcétera, etcétera. Entonces, desde un principio esa era nuestra función, optimizar las redes. Y empezamos con la idea de ser una empresa de software y para ello pensamos que necesitábamos tener un brazo de servicios que nos posibilitara el tener una entrada de capital inicial. O sea, nuestro plan era, trabajamos con Nokia inicialmente, dándoles servicios que nos permiten entrada de dinero rápida y lo que vayamos ganando por ahí nos lo gastamos en desarrollar el software. Y cuando el software esté listo, pues, nos dedicamos a vender el software y nos olvidamos de los servicios. Era una vocación de ser una empresa de software con los servicios mínimos posibles para financiar el desarrollo del software. Pensamos que más adelante las ventas del software autofinanciarían la maquinaria para seguir evolucionando ese software y que la parte de servicios, pues, quedaría un poco ahí como relegada. Éramos una empresa de software. Entonces, bueno, luego ya veremos cómo esos planes fueron cambiando un poco, ¿no? Y, bueno, como comenté antes, había el mercado que había entonces, un mercado muy fragmentado. Un montón de empresas pequeñas que iban surgiendo y nadie realmente fue de ahí. Había muchos potenciales clientes que tenían sus propios centros de investigación. Por ejemplo, Telefónica y, pues, por ejemplo, T-Mobile en Alemania también tenía uno muy grande. Telecom Italia, todo ese tipo de grandes antiguos monopolios. Tenían sus propios centros de investigación que también copaban parte del mercado, digamos, que lo hacían en el mercado más pequeño. Pero teníamos la ventaja de que había, no sé si tenéis idea, pero en aquellos momentos el mercado de los móviles en Estados Unidos estaba muy por detrás de Europa. O sea, cuando aquí todos íbamos con el móvil de GSM, ellos seguían allí con el Busca. Entonces, estaban muy, muy atrasados y tomaron la decisión de ponerse los líderes. O sea, estaban, no tiene nada que ver con la situación actual, ¿no? Con los de Apple y todo el mundo, con los smartphones y demás. Iban con su busca y entonces empezaron a invertir, invertir de manera muy grande. Entonces, Estados Unidos era un mercado muy importante y donde nosotros, a través de lo que habíamos hecho en Nokia, teníamos muchos contactos y teníamos entrada muy buena con algunos de los principales operadores. O sea, eso fue un poco para nosotros una manera de arrancar nuestra prioridad. Estaba en el mercado americano y a partir de ahí tratar de hacer negocio con esos operadores y saltar a una internalización más grande. Por esas grandes inversiones que se estaban haciendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿cómo fueron cambiando las cosas? Esas cosas que uno no planea. O sea, montamos, lo primero que nos ocurrió fue en el 2004. O sea, nosotros habíamos montado aquí la empresa en junio del 2003. Nos llamábamos Tartessus Technologies. Entonces, y bueno, pues seis meses después, en diciembre, un cliente americano nos dice que hay una empresa ahí en Estados Unidos con la que ellos también trabajan. Ellos estaban trabajando con nosotros, estaban trabajando con ellos y les gustaban mucho las dos empresas. Que por qué no hablábamos con ellos. Entonces, bueno, pues eso hicimos. Empezamos a hablar con esta empresa de Atlanta y al final, bueno, pues nos caímos muy bien y terminamos casándonos. Nos fusionamos con ellos en el 2004. O sea, después de unos meses de hablar con ellos vimos que éramos dos empresas que en aquel momento éramos muy complementarios. Teníamos muy poco solape, pero que era inevitable que trabajando con los mismos clientes y con la misma visión del negocio, al final íbamos a terminar compitiendo a cara de perro en el mercado y pensábamos que era más inteligente fusionarnos. Así que en el 2004 pasamos de ser 35 a ser 70. Y a tener, digamos, la central pasó a estar en Atlanta y el mayor centro de investigación y desarrollo a ser el de Málaga. Entonces, nos pasábamos el día entre Atlanta y Málaga, ¿no? En aquel momento. Pero fue, yo creo que fue una decisión que luego se comprobó que fue una muy buena decisión. Pero bueno, que era una cosa con la que no teníamos planeado ni se parecía en nada. Ya empezaron las planes a cambiarnos un poco. Pero te naciste en el 2003 y en el 2004 te fusionas y te vas con... Nos fusionamos al 50%. Pasamos a ser una empresa pues el doble de grande. ¿Y tu equity a la mitad? Sí. Básicamente pasamos, nos diluimos, pasamos a tener aproximadamente, no fue exactamente así, siempre hay detalles y demás, pero básicamente sí, pasamos a... y ahí fue cuando nos fusionamos y pasamos a llamarnos óptimos. O sea, yo no me acuerdo cómo se llamaban, nosotros éramos Carters of Technology, fusionamos y lo que hicimos fue crear una nueva empresa, se adquirió las otras dos, nos repartimos el stock básicamente 50-50 y empezamos a hacer óptimos. Y eras una empresa americana. Éramos una empresa americana. Sí, pasamos a ser la... Digamos, pasó a ser una empresa de Delaware. De Delaware, vale. La mayoría de las cosas por temas impositivos. Exactamente. Es un... OptiMink. Vale. Esas son cosas interesantes porque... Por una empresa aquí, o sea, seguía asistiendo OptiMink Spain, pero pertenecía al 100% a... A Delaware. A Delaware, sí, a la empresa americana. Vale. Esto me deja a mí contar ciertos secretos y bueno, algunos lo sabrán, otros no. Bueno, yo en la época del 2010, 11, ¿no? Cuando estabais a punto de ser adquiridos, no sé cuándo fue el 10. En el 10. En diciembre del 2010. Yo empecé a hablar con un amigo que estaba en el fondo Jeremy, uno de los que estaban aquí en fondos públicos que invierten en empresas y me estaba diciendo, oye, creo que tus competidores están intentando conseguir fondos españoles para... O están en mal momento o algo está pasando. Yo en aquella época estaba en el competidor. Era una empresa que todavía sigue en el mercado, se llamaba Actix y llevaba toda la gente del sur de Europa y de Latinoamérica. Y me pasaba pues todo el rato cabreándome porque los cabrones, perdona, de OptiMink estaban metiendo en todos los mercados y nosotros estamos detrás. Nos estaban reventando en México, en Brasil. Les decía, pero tío, esta gente... Y además erais empresa de servicio porque decíamos, nosotros vendíamos plataforma y vosotros vendíais todo el paciente completo. Y fue un momento de decir, creo que están en momentos complicados, quieren hacer ampliaciones de capital y todo esto pasó muy rápido y de pronto os compró, Erexon. Creo que vosotros ibais de compras, curiosamente. Habéis salido de compra viendo si compraron otra empresa en aquella época y alguien se fijó en vosotros y dijo, espérate. Estábamos en el mercado, digámoslo así, de distintas formas. Una opción era la que sucedió al final, pues que una empresa estratégica nos comprara. Estuvimos hablando con varias y al final Erexon fue la que se llevó la empresa. Y bueno, también teníamos otras opciones con otro tipo de inversores que podían incluir la posibilidad de hacer adquisiciones nosotros mismos. O sea, en lugar de vender la empresa, ampliar capital e ir de compra en nosotros. Estuvimos marajando las dos opciones. El año 2010 fue un año muy interesante. Ese fue un año que no se me olvidará nunca. Hay mucha gente que dice que las empresas no se venden, sino que alguien viene a comprarlas. Y en nuestro caso yo creo que fue así, ¿no? Fue un poco así. O sea, vimos que era el momento y dijimos, bueno, ahora es el momento de hacer algo. ¿Y a hacer qué? Pues había distintas opciones y no quisimos cerrar ninguna puerta. Y estuvimos moviendo las dos opciones, la opción de vender y la opción de ampliar y comprar. Porque el mercado seguía muy fraccionado entonces. Y dijimos, bueno, aquí hace falta alguien que le dé un meneo al mercado. O nos compra una empresa grande o nosotros empezamos a aglutinar ese mercado y nos tratamos de convertir en el gorila del mercado. Y bueno, pues al final surgió el tema de Ericsson. Vale. Vale, el champán, sale el champán y todos nos han comprado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el día después que te han comprado? El día después... Aparte de la resaca. Yo te he producido una noticia así. Bueno, pues sobre todo pasa que de pronto también mucha responsabilidad, una responsabilidad distinta. O sea, ya por un lado te quitas todo el problema este de tener que pensar, bueno, a ver ahora de dónde saco, de dónde, cómo conseguimos asegurar que se van a pagar todas las nóminas, etcétera, etcétera. Eso se me pasa a Ericsson. Eso de pronto deja de ser un problema, lo cual te permite dormir bastante mejor por las noches. Y viene la responsabilidad de decir, bueno, esta gente nos ha comprado y tenemos que tener la responsabilidad y el orgullo de mostrarles que nos han equivocado. O sea, hacer nuestro trabajo bien. Y claro, cuando te compré una empresa como Ericsson, pues un poco fue una locura en el sentido de que una empresa tan gigantesca que de pronto pasa a estar en el foco. Todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo quiere presentarte a sus clientes, piensa que le vas a resolver un montón de problemas. Y es un poco mareante, ¿no? Porque yo me acuerdo en el 2011 me lo pasé viajando prácticamente a todos los sitios. A todos los Kia, a un manager, ¿no? A todos los que... Todo el mundo quería... Vendré tus saludos. Ay, que hemos escuchado que habéis comprado TV. Ah, sí, mira, vienes mañana. Y tenías que irte a donde sea, ¿no? A hacer el parité y a mostrar un poco cómo vamos a trabajar y al mismo tiempo con los clientes y al mismo tiempo con la unidad que te ha comprado, integrarte, entender las formas de trabajo, entender las distintas dinámicas en una empresa tan grande. Es complicado, ¿no? Y además vienen otras cláusulas, perdón, de permanencia, ¿no? Antes estabas obligado a estar en Optimi porque si te ibas perdías tus derechos y ahora estás obligado a estar en la compañía durante un tiempo, que es lo que suele pasar, menos a los fundadores y a los directivos de la empresa te obligan a quedarte porque si no pierdes muchísimo beneficio. Sí, un grupo importante de nosotros tuvimos unas cláusulas de permanencia, ya se han acabado, pero bueno, las tuvimos durante unos años para asegurar la inversión que Ericsson había hecho. Que es normal también. Claro. Tú quieres quedarte con una empresa y con la parte más importante que es el capital humano que ha llegado a la entaza. Vale, ¿cómo lo harías de forma diferente ahora? Imagínate, quieres montar una startup y llegaste un momento de, ¿cómo lo hago? ¿Lo harías a través de las ventas? ¿Financiarte a través de las ventas? Es que aquello fue un momento particular por el caso que tuvimos, ¿no? De la necesidad que tenía Nokia, era la oportunidad, ese tipo de situación que muy difícilmente se va a repetir. Entonces, probablemente ahora lo haría distinto, no tendríamos un crecimiento orgánico, sino que buscaríamos financiación, algo más, una startup más al uso. Sería más inteligente y más cómodo. Pero en aquel momento no nos hizo falta, ¿no? Un tema también, un poco de orgullo de decir, bueno, pues no queremos perder el control y como no nos hace falta, pues ya nos hará falta. Y hubo momentos en los que estuvimos a punto de hacerlo, pero bueno, afortunadamente pudimos seguir manteniendo el control y manteniendo la totalidad de las acciones entre los trabajadores. Pregunta, si queréis, empezamos, rompemos un poco. Sí. A ver, Sanrique. Sí, bueno, en algún momento estuvimos planteando la posibilidad de que entrara algún inversor financiero, y demás, lo que pasa es que al final las opciones nunca llegaron a materializarse porque uno siempre piensa que no le están ofreciendo lo suficiente por el valor de la empresa, ¿no? Y insisto, como no teníamos una necesidad, podíamos seguir creciendo. Cuando nos lo planteamos más en serio fue cuando vimos la necesidad de comprar otras empresas. Y bueno, ya llega este momento, si queremos seguir creciendo, tiene que ser mediante la adquisición de otras empresas del mercado, y para ello sí que necesitaríamos tener músculo financiero. Entonces, fue cuando ya lo estuvimos mirando más seriamente. Pero claro, evidentemente, consistía en vender parte de la empresa. Nuestra preferencia siempre eran los inversores estratégicos. O sea, gente como al final fue el caso de Ericsson, que siempre le van a dar un mayor valor a la empresa que un inversor puramente financiero. Pero bueno, estuvimos hablando con varios, incluso puramente financieros. Pero bueno, al final no se materializó. Bueno, pregunta. A ver, por sentado. Me mencionó antes que quería ya el final fue el trabajo con los clientes. Sí. ¿Cómo era el monedón? ¿Cómo ha creído eso? Lo que queríamos, como había, ahora ha cambiado completamente el panorama, ¿no? Pero entonces había muchísimas empresas pequeñas. Y nosotros empezamos a despuntar ahí y cuando, en el 2010, cuando nos compró Ericsson, pues ya había varias empresas medianitas. Nosotros éramos uno de ellos, Acti, era otra empresa también de un tamaño más o menos similar. Y había dos o tres empresas más de un tamaño más o menos similar. Entonces, lo que teníamos un poco en mente es la posibilidad de comprar alguna de las empresas y hacer, digamos, una empresa que dentro de ese marco, pues, tuviera un porcentaje de mercado significativamente mayor que el próximo. Y tener más músculo. Claro, comprabas empresas, pero comprabas mercados. Claro, comprar mercados, comprar conocimiento, comprar algún tipo de herramienta que nosotros todavía no teníamos. Y para ser de manera clara, digamos, la empresa líder de ese mercado, que en aquellos momentos, bueno, pues, nosotros decíamos que éramos los líderes, vosotros decíais que eras los líderes. Bueno, pues... Todo el mundo era ahí el líder porque como estábamos, teníamos una facturación similar y era todo muy parecido. Sin embargo, desde el 2010 que nos compró Ericsson, el panorama ha cambiado completamente. Entró una fiebre de compras y yo creo que prácticamente todas las empresas que había entonces las han comprado empresas grandes. Cisco fue de compras, Andox, otras empresas grandes han ido comprando y ahora ha cambiado completamente porque ahora son todo empresas grandes las que hay en este sector. Con alguna microempresita por ahí que va surgiendo, pero no tiene nada que ver con cómo era hace unos años. Es curioso porque, bueno, en aquella época también había unas migraciones de ahora nos interesa vender productos, ahora nos interesa vender servicios, ahora nos interesa vender productos. Yo entré en Ericsson al principio, cuando se vendían las cajas o las centralitas de conmutación de telefonía y en esa época era una fiebre de productos, 100%, pero cuando empiezan a bajar y ya no puedes vender más cajas, todo el mundo va por los servicios. Venga, servicios profesionales, servicios. Cuando compraron Optimi, la percepción desde el mercado, desde fuera, es que habían comprado una empresa de servicios. Y Ericsson necesitaba una serie de servicios que no tenía y por los cuales podía facturar de una forma bastante más grande. Esa era la percepción, no sé si era la valida. En parte era cierta, al final Ericsson nos compró empujado por dos de las unidades, la de software y la de servicios, lo cual era de las pocas situaciones en las que dos business units se ponen de acuerdo. Normalmente las business units se llevan un poco, pero en este caso, porque entonces la facturación de Optimi era aproximadamente un 50% servicios, un 50% software. Lo que nos ocurrió, y era una cosa de la que quería comentar un poco, ¿cómo cambiamos nuestro plan de negocio en mitad? Bueno, pues lo cambiamos básicamente como todo lo que hace una empresa, al final porque el mercado te lo dista. A nosotros lo que nos ocurrió cuando queríamos vender software, vender software, vender software, llega la crisis del 2008 y nuestros clientes dejan de invertir en software. Básicamente, de pronto nos vemos que las ventas de software empiezan a caer de manera muy preocupante. Nadie quiere invertir. El único gasto que quieren tener son gastos operativos y con un retorno muy corto. O sea, si le gastan el dinero hoy, mañana quieren ver que la red está funcionando mejor que como funcionaba ayer. Y eso, mediante un software que tienes que vender, instalarlo, enseñarles a usarlo, etcétera, 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 ese retorno inmediato no está. Entonces tuvimos que reinventar nuestro proceso. Y lo que hicimos fue, evidentemente, empezar a dar un bandazo hacia vender lo que nosotros llamábamos soluciones. Vender una combinación del software que hacíamos con los servicios. Una especie de valor añadido a los servicios. Lo que pasa es que entonces ahí nos encontramos otra dificultad. Es que, claro, el tema con los servicios es que la gente está y estaba acostumbrada al servicio, lo quiere vender como por hombre, y si tú tienes un coste, pues le metes un margen. Entonces, este servicio vale X porque como tienes 5 tíos aquí, pues 5 tíos cuesta tanto más el X% de margen, pues esto es lo que te voy a pagar por el servicio. Entonces nosotros veíamos que de esa manera no podíamos competir. No podíamos competir porque siempre va a haber alguien que lo hace más barato. Y sobre todo no podíamos competir en mercados donde nos estábamos metiendo. Estábamos empezando a diversificar, yendo a Asia, a Latinoamérica y demás, con unos costes muy distintos de los que teníamos aquí. Y vimos que eso no era manera de competir. Nosotros ahí no podíamos entrar. Entonces, lo que nos inventamos, y eso fue una de las cosas que fue novedosa y que fue lo que nos puso también en el radar de Ericsson, era lo que llamábamos el Value Based Pricing. A nosotros lo que llegó un momento que hicimos fue decirle a nuestros clientes, bueno, entendemos que estamos en crisis, entendemos que tenéis que tener un retorno, así que lo que vamos a hacer es asumimos el riesgo de la optimización. Vamos, optimizamos la red, si no la optimizamos no pagas, o pagas muy poco. Pero definimos un esquema de precio en función del beneficio. Entonces ahí lo que había que hacer es dos cosas. En primer lugar, ser capaz de cuantificar de manera económica los beneficios tecnológicos. Es decir, si yo te mejoro la red, ¿qué significa desde el punto de vista de más dinero que tú vas a conseguir? Entonces fuimos desarrollando ahí toda una teoría de cómo cuantificar todo eso. Si se caen menos llamadas en tu red, ¿qué significa eso en términos de tus ventas, en términos de los costes, cómo se va a dar los costes, etcétera, etcétera. Entonces desarrollamos toda esa teoría para convencer a la gente de que si mejorábamos la red un 10%, pues eso para ellos eran millones de euros lo que tenían en beneficio. Y tratar de convencerles, bueno, pues como vas a ganar millones, danos un porcentaje. No nos rates. Entonces definir un esquema, muy sencillo, gráficamente sería, pues, según te voy mejorando la red, me vas pagando. Y de esa manera, pues tuvimos éxito en el mercado y fuimos capaces de convencer a una serie de clientes. Tuvimos algunos proyectos muy grandes donde íbamos así. Entonces, claro, en época de crisis, eso a nuestros clientes les resultaba muy atractivo porque les resultaba fácil vendérselo a los high managers, ¿no? O sea, decía, bueno, si no mejoras la red, no hay caso. No hay ningún coste para nosotros. O el coste es realmente mínimo. Entonces, si no gastamos el dinero, el retorno es evidente. Y entonces así cambiamos las reglas del juego y conseguimos meternos en el área de servicios sin tener que suicidarnos por los precios. Y poder seguir manteniendo nuestra tecnología. Porque, claro, la gracia es que nosotros hacíamos software que era muy avanzado que utilizábamos en nuestros servicios. Entonces, nosotros éramos capaces de hacer optimizaciones que el resto de gente no era capaz de hacer, aunque pusiera muchísima gente. Si íbamos a un precio basado en las cabezas, siempre salíamos a perder, ¿no? Porque un tío, diez tíos hacían lo que nosotros hacíamos con uno. No salían las cintas. Desde fuera, desde el competidor, se veía eso también. Decían, es que el software de Optini era muy, muy avanzado y muy complicado de utilizar. Era un software hecho para ingenieros muy ingenieros, mientras que otras compañías como Actix estaban buscando un software que fuera muy tonto, que no hiciera apenas funcionalidad y venderlo como cajas. Yo creo que eso fue una de las sueltas que tuviste para, bueno, no poner en riesgo la compañía y jugar con ese balance. En un momento en que no podíamos vender software, nos inventamos esto del Value Big Pricing. Les quitamos varios negocios a Ericsson y entonces fue cuando dijeron, hay un momento, esta gente a ver qué ha hecho. Vale. Bueno, más preguntas. Si no, seguimos con la historia. A ver. Sí. Hablando de la perspectiva, de la ley de servicios, ¿no te crees para los que no habíamos hablado de nosotros? Si no, ¿verdad? ¿A los que no habíamos hablado de nosotros? ¿No habíamos hablado de nosotros? ¿No habíamos hablado de nosotros? Éramos parte, pero con distintos porcentajes. O sea, me refería al paquete, independientemente de que fueras, de que tuvieras más o menos porcentajes de la empresa, tú eras un empleado y tenías tu paquete de beneficios. Me refiero a que nuestro paquete de beneficios era bastante atractivo en comparación con empresas locales, sobre todo. O sea, nosotros pagábamos bastante más que la gran mayoría de las empresas internacionales. Teníamos unos paquetes que estaban más asemejados a empresas internacionales. Teníamos clientes internacionales y teníamos que mantener unos estándares de calidad internacionales y, por lo tanto, teníamos que retribuir a la gente de manera similar. Teniendo, evidentemente, los temas locales, no le podemos poner a gente de aquí sueldo de Alemania ni de Estados Unidos, porque eso no es viable, pero sí un paquete que sea atractivo en cuanto, por ejemplo, sueldos, eran ligeramente mayores que, digamos, la media de Málaga, paquetes de dietas, de viajes, o sea, cuando la gente viajaba no tenía problemas para irse a comer donde quisiera, porque tenía unas dietas que estaban muy bien, para que la gente decían, bueno, tú estás jodido porque te tienes que ir a dar un servicio a un cliente, te tienes que tirar un mes en no sé qué sitio, o al menos vas a tener, vas a volverte con un dinerillo extra. Las stock options, teníamos tique restaurante, teníamos, no sé, un montón de cosas, seguro médico, privado, seguro de vida, cosas que muchas empresas del entorno, pues, no lo tenían. Nuestro objetivo siempre fue decir, bueno, veníamos de una multinacional con una serie, un estándar, pues, empezamos más abajo, porque era una startup, pero según fuimos dando pasos, tratamos de aproximarnos a esos estándares de una multinacional. Sí, pero era la única forma y ahí lo que vimos que era la manera de arrancar. Sabíamos que teníamos un año, sabíamos que durante aproximadamente un año, en las cuentas que habíamos echado, pues, Nokia nos iba a necesitar, y al cabo de ese año, iba drásticamente y reduciéndose. Entonces, teníamos un año para inventarnos otras cosas, básicamente. Entonces, sí, claro, era un riesgo y, de hecho, eso fue un riesgo repetido. Es decir, nosotros empezamos con Nokia, de ahí fuimos pasando a operadores en Estados Unidos, empezamos a trabajar con Singular, con AT&T, empezamos a trabajar en Europa con T-Mobile y con Vodafone y, bueno, al cabo de unos años, empezamos a ver que nuestro, mientras que el negocio iba bien, o sea, miraba la cuenta de resultados y decía, bueno, pues va bien, ¿no? No nos podemos quejar en cuanto a ventas y demás, pero el riesgo de estar muy asociado a una serie de clientes clave era demasiado grande. Entonces, empezamos a ir a diversificar en cuanto a clientes y en cuanto a regiones geográficas. Fue cuando empezamos a plantearnos, el movernos más allá de Europa y de Estados Unidos y empezar a intentar entrar en Latinoamérica, entrar en Asia, son los dos áreas principales, y empezar a tratar de encontrar más operadores que no sean solamente los grandes, y empezar a trabajar con otros operadores más pequeños, pero que nos permitan diversificar el riesgo. Porque durante algún tiempo fuimos muy dependientes, no solo al principio de Nokia, pero luego de dos o tres clientes hicieron un que. Inicialmente, sí, esa fue un poco la decisión que tomó. Cuando eres pequeño, vender es complicado. Necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, entonces te tienes que enfocar. Y nosotros decidimos enfocarnos en pocos clientes, pero clientes muy claves. Y además nos permitieran luego utilizarlos de alguna manera como marketing. O sea, si tú te vas a México y les dices que estás trabajando con AT&T, con Singular, con Verizon, con T-Mobile y con Telefónica, pues entonces dices, bueno, vamos a ver, te vamos a escuchar. es mucho más fácil esa entrada. Sí, eso también es un tema importante que yo creo que una de las cosas que hicimos bien en OptiMid fue separar muy claramente lo que es la propiedad de la empresa del rol que cada uno tiene en la empresa. Eso tiene que ser una cosa clarísima, la separación. Porque se dan situaciones donde, bueno, tú estás trabajando, tú eres un fundador y de pronto hay otro que es tu peso. Entonces, una cosa es que tú tienes un porcentaje de la empresa X y que tú puedes estar en el consejo de administración, pero luego en las decisiones del día a día hay determinados temas en los que te tienes que callar y no puedes decir nada porque no es tu ámbito de responsabilidad. Entonces, eso es un tema que no es fácil, ¿no? Al principio y que requiere un poco de disciplina y yo creo que en eso fuimos nosotros muy escrupulosos y no hubo nunca ningún tipo de problema y cada uno supo diferenciar muy bien la diferencia entre el rol y el día a día y el ownership. Eso es fundamental porque si no se crean, se pueden crear unas situaciones muy complejas. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos fue repartirnos las responsabilidades en función más o menos de las capacidades de cada uno. Entonces, entre los fundadores y los 35 que teníamos allí y que nos conocíamos todos, pues tú eres responsable del área comercial, tú eres responsable del software, tú eres responsable de los servicios, tú eres responsable de la investigación, pues Manolo era el director general, yo me encargaba del área de productos, otro se encargó del área de servicios y luego ya a partir de ahí pues cada uno fue desarrollando su responsabilidad independientemente, a partir de ese momento ya fue completamente independiente del grado de acciones, el número de acciones que uno pudiera tener. El que funcionaba ascendía y tenía más responsabilidad y el que no, pues no, así de fácil, eso tiene que ser completamente transparente y eso es muy importante que la gente, sobre todo que la gente que trabaja con vosotros entienda que no porque tú tengas más acciones que él vas a estar siempre por encima, no tiene por qué ser el caso. tuvisteis que echar a alguien con ownership porque no rendía de la forma... Echamos un momento que... en un momento dado cambiamos la organización y de hecho Manolo, que había sido el director general cuando nos fusionamos con los americanos, el director general pasó a ser uno de los americanos y al cabo de un tiempo no funcionó y metimos a otro, un tío externo, un tío con mucha experiencia. Trajisteis un CEO externo. Trajisteis un CEO externo que había sido director de tecnología de IT&T. Lo trajimos, estuvo trabajando nosotros un año y medio o así, pero no funcionó, no funcionó y entonces le tuvimos que enseñar dónde estaba la puerta. Y ahí fue cuando Manolo empezó a trabajar como CEO de Optimus. Por eso digo que ahí, por ahí pasamos todo, o sea que independientemente del... del... de hecho el... la persona que tenía más participación en la empresa era uno de los americanos y él nunca fue director general. Él siempre estuvo reportándole a alguien. Unas veces fue al CEO externo, otras veces fue a Manolo. Él fue responsable de tecnología y era el que más participación en la empresa tenía. Y eso... Él nunca tuvo ningún tipo de problema. Él entendía que su ámbito era la tecnología, él decidía ir, pero en otros aspectos él no tenía nada que decir y cuando tenía algo que decirlo lo decía en el consejo de administración de donde tenía su sitio. Tenemos ejemplos de otros mentores que ha pasado exactamente eso. Eran muy buenos fundadores de empresas, pero llegó un momento que tuvieron que reclutar a un CEO externo para que hiciera la empresa grande y ellos tomaron... se quedaron relegados a un segundo o un tercer nivel porque veían que era la única forma de hacer la empresa grande. Al final, bueno, tienes que tomar decisiones muy duras que van muchas de las veces contra tu ego. Dicen muchos por allí que lo importante es que tardes mucho tiempo en reclutar a gente muy buena, tarda mucho, pero en el momento que no funcione, fuera, pero fuera la primera. O sea, el hacha, nada de intentar mantenerlo durante un tiempo porque no merece la pena. Si tienes cláusulas de bestia en decir ¿has estado tanto tiempo que queda solamente esto? Verlo. ¿No? No. ¿En la fin de la fin había un tipo de capital que no me salió de capital y trabajo o no se había conseguido todas las acciones del tipo de capital o no? No, no tenían inversores. No tenían inversores. No tenían inversores. ¿No tenían sus posibilidades? Me imagino que se podría hablar de los que es la exportación para la mitad. Sí. ¿Una posibilidad sería remunerar una acción y el capital? Bueno, ahí se hacen stock option clase A, clase B, clase C también. Sí, lo estoy haciendo. Si has sido de los primeros que has metido dinero en la empresa y solamente has trabajado y has ganado acciones, tienes dos tipos distintos de valoración. Sí, teníamos distintos tipos de acciones. La valoración era la misma pero tenían distintos derechos. Bueno, en otra de las empresas donde yo estuve, se puede decir, de aquí, que era Valente, era un conclamiado de tres empresas que hacíamos también temas de service development. Valente es una empresa que fue comprada por IBM. Trabajamos al final unas 300 personas y yo era de los que también tenía stock options en la compañía pero eran su equity. Yo lo había ganado con mi trabajo. IBM cuando llegó dijo, lo siento mucho, los del trabajo cero y solamente los cinco fundadores de la empresa recibieron una gran cantidad de dinero pero todas las demás fueron... La idea es que la que compra decide por el de esta forma. En nuestro caso todas las acciones eran iguales entonces se remuneraron exactamente de la misma forma cuando era y se compró la empresa todas las acciones tenían exactamente el mismo valor. Buen comprador también. Sí, pero es que todas las acciones eran iguales en ese sentido o sea que no había ninguna razón legal para decir que las acciones de uno de los que llegó al principio tenían más valor que... Bueno, si tú has puesto dinero en la compañía y eso es parte del capital social eso se entiende también que has ganado mucho más que si arriesgas con tu trabajo. En nuestro caso siempre... Es que eso nunca se llegó a plantear ni lo hubiéramos permitido. A nosotros todo el mundo que tenía acciones las tenía y punto, punto. No había más. Bueno, más preguntas si no lo dejamos aquí y empezamos con la autorización one to one. ¿Vale? Pues nada, gracias Javier y... Un placer. Gracias por estar.